¡Hola Riders! Soy yo, les doy la bienvenida a Dissomia Lulavi, un nuevo capítulo, creo que la parte ya 19, si mal no estoy o algo así por el estilo. Pues el último capítulo que acabamos dijéramos que tenemos que ir al cuarto del televisor y por allá nos vamos a encontrar lo que necesitamos encontrar. Bueno, al menos una pista pues con relación a Giselle, ¿no? ¿Pero dónde carajo está el cuarto del televisor? No recuerdo muy bien, la verdad. De haber buscado esto primero, antes de cualquier cosa. ¿Era por acá? Creo que es por acá, creo. La verdad podría estar bastante perdido. Ah, no, no, sí, creo que sí es por acá porque por acá hubo una trampa y todo ese rollo, ¿no? Ok. Ah, sí, sí, sí. Bueno, ya me iba ahí por donde no era, pero me acordé y ahora sí voy por donde es. ¡Yupi! A ver, qué sorpresa nos va a esperar ahora en el cuarto del televisor, sin más cháchara o ya por fin vamos a tener alguna pelea. ¡Oh! Ya cambió bastante. Ah, es el recibe del primer juego. Este sitio. Ajá, sí, este sitio. Me trae demasiados recuerdos malos. Ajá, a mí también, Kira, a mí también. ¡Oh, sí! Le peleamos contra la veja. ¡Bzzz! Ajá, ajá, ajá. Puede que esté llegando al centro de mi cabeza. Kira está como medio loca para ver tantas cosas definitivamente. Ajá. Al fin y al cabo, aquí fue donde toda mi vida dio un giro de 180 grados. Ajá, 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 ajá. Ok, muy bien, Kira. Muy bien, muy bien. La raíz de mis miedos. Ajá. El principio de mi represión. Ah, ¿dónde se vivió? Pues las dos Kira. Ok, entiendo. Es hora de coger el toro por los cuernos. Vamos a coger el toro por los cuernos. Ok. Deberíamos ir primero donde murió Mar. Eso nos trae recuerdos, tal vez. Ajá. Si hubiera sabido lo que iba a perder cuando entré en esta habitación. ¿Has encontrado fotografía del pasado? Oh. Algo de interés. Kira que nunca va al baño. El último sitio donde íbamos al mar. Normal. Hasta que... Hasta que... ¡Uy! Pensé que me iba a matar a mí. Ok, si no lo pudimos salvar. Lo recuerdo, lo recuerdo. Nadie creyó en mi versión de los hechos. Aunque supongo que es lógico. Hmm. Solo yo sé lo que sucedió. Un armario cerrado. Ajá. No. Ok. Todavía nada de interés por acá. ¡Yupi! Pero ahora podemos romper cosas. Uy, en el primer juego cuando no teníamos nada con qué defendernos. Era horrible. Pero ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Vamos por acá. A ver. Acá pues estaba Ip. A ver. Oh, bueno. Allí hay un diario. Podría grabar. ¡Uy! Comenzamos, hijos de puta. Comenzamos. 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 Solo la luz. Nuestra última cena juntos. Mar. Mar. En estos ocho años he perdido la fe de volver a encontrarte. Hmm. Quizás deberías ser tan entusiasta como April, que nunca perdió su esperanza. Sí, luego me fue a disparar. Perra. ¿Qué es esto? El caldo que tomamos esa noche me sentó como una patada en pleno estómago. ¿Y si era algún tipo de veneno? Hmm. Ok. Se encontró muchas fotografías del pasado. Ajá. Pues luego voy a la búsquen o la encuentro. ¿Algo en el piano? No. Nadita. ¡Ay! 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 ¡Cómete! 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 ¡Un espárrago! A ver. Estrategia. 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 Ven. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven. 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 Ven acá. 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 Y luces que se encienden y apagan a su antojo Y esos ruidos que golpeaban las paredes ¿Me está volviendo loca? Ok, muchas fotografías del pasado Luego las veré, no sé ¿Por qué no cogí el cuchillo? Porque era un imbécil Un imbécil total y absoluto Comía podrida No me sorprende Pero le cambió el tono de color De la kira ¿Qué fue eso? Habló como si fuera la kira la máscara de esta televisión ¿Qué fue ese ruido? Ok, algo aquí Ah, juraba que iba a haber algo acá Ok, me voy entonces Sigamos explorando para el ala este A ver Vamos buscando a Giselle O sustos, o que cosas malas nos pasen aparentemente No parece que puedo abrir la puerta Genial Está cerrada finalmente con una llave Ok, necesito una llave Hay sangre por todos lados Monstruos No tengo tanto miedo Porque ya tengo con que defenderme Sigo siendo el mismo Raidot Cobarde siempre Pero al menos Al menos puedo pelear Ok, no acercarse a los espejos Acá está completamente rota Ok, no acercamos a los espejos No, 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 no ¿Es esto para la ropa? O sea Puede que no sea tal cual como en el juego anterior Porque pues No estamos en Lulavi como tal Pero aún así no vamos a correr el riesgo Mejor no Ok, recuerdo el ardor que sentí cuando recorrí esta habitación por primera vez Sabía algo Sabía que algo no estaba en su sitio Y que necesitaba salir de ahí Ah Otra fotografía del pasado A ver Los libros son muchos y variados Pero ninguno tiene título Pone algo en el collar de esto El payaso está loco Estoy cansado que me diga que el payaso está loco O sea ¿Qué onda? En esta cama siento los recuerdos de otra persona Quizás en otro momento Ok Entonces acá tampoco hay nada Bueno, en serio ya me estoy perdiendo A ver ¿Algo? ¿Una llave o algo? Ah Llave a la necrópolis Cool Ok Eh Me he olvidado eso ahí La puerta que sigue Que es la que decía que necesitaba una llave O sea esta Listo Vamos a la necrópolis A buscar a nuestra hijita Amada y querida Y a los sustos Y a los monstruos Que nos quieren comer y borar Oh rayos Recuerdo Recuerdo cuando tuve que correr por acá No fue un recuerdo bonito Brebaje de salud Ah Ok Pone iris Entra en el sello Ah Y una de estas Ok Vamos a darle átomos Ah Rayos 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 Si ya estoy listo Creo A ver Bueno Ahora si en serio Puedo hacerlo Puedo hacerlo Ah Ese Ok Listo QW Listo Ah Ah Mierda S Ah 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 Ay Rayos Ah 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 Lo conseguí por Los pelos Ay Dios Ok No me importa Lo importante es que lo hicimos Ah Debería volverme a grabar eso O seguirá Sigamos adelante Solo se es joven una vez Ok A ver Que nos va a pasar por acá Ay Algo se movió Algo se movió Hmm Yo escuché que algo se movió No pretendan que no Yo sé que algo se movió Ok Vamos a grabar Entonces Si quiero guardar mis progresos Solo tengo que guardar la estúpida canción que acabo de tocar Bueno A ver Que onda Hola Él les perdió algo Y entonces Uy una cartita para mí De mí Una cartita El líder A3b3 El guerrero A5b3 Ah Estos son Cosas de ajedrez Yo recuerdo que yo jugué ajedrez en mi juventud No logre nada No logre nada Ok Riders Creo que voy a dejar este capítulo hasta aquí Voy a intentar seguir averiguando Cómo fucking resolver esto Tal vez mi cámara haya dejado grabar No sé En todo caso Muchas gracias por ver este video Espero que no les haya parecido aburrido Si les gustó Pues denle me gusta Compártanlo con un amigo Y suscríbanse para ser un Raider En fin Voy a resolver esto Voy a resolverlo Yo lo haré En fin Por ahora Soy Raidot Y les digo Adiós Bye